Aleluya Poderoso Dios servicó Ángeles de Postera Cielo y Tierra adoran A un poderoso Dios servicó Un poderoso Dios servicó Ángeles de Postera Cielo y Tierra adoran A un poderoso Dios servicó Cielo y Tierra adoran 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 Si tuvieras más Estás bien, si hay mi hermano, es el mejor día Mira que tú te estás aquí, eres de tu lado Mira que tú te estás aquí Mira que tú te estás aquí Me siente mi hermano, el Señor te ayudará Espíritu te estás aquí Mira que tú te estás aquí O saber, o saber, o saber, o saber, o saber Espíritu te estás aquí Lléneme 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 con tu poder Lléneme Yo siento más poder Cada día más Yo siento más poder Es tu nombre y hay 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 poder Y eso es el Espíritu Santo 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Es el poder, es el poder Poder de Dios Fueco de Dios Fueco de Dios Fueco Fueco de Dios Fueco de Dios Que te llena Eso alaba, alaba Eso está Eso, 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 eso viene la presencia Ahí está esa presencia que te llega La presencia que te llega Poder de Dios Poder de Dios Hueco de Dios Hueco celestial Hueco celestial Hueco celestial Hueco celestial Ganar Esto, adorale, 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 adorale No ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Deja que te viene el señor! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Mira la gloria! ¡Mira el fuego!